Inés Gómez Montigal y Lea Montijo hicieron noticia. Sí, hicieron, pero ahora se revive el momento en el que la ex-conductora de Ventaneando llamó Tey Bolera a la conductora de hoy. Resulta que en el programa de Historia en Historia, conducido por Aurora Valle y Claudia de Icaza, estuvo Atala Sarmiento de invitada y las tres recordaron el momento en el que Gómez Mont se fue con todo contra Galilea y quiso sacarle trapitos al sol. Aurora Valle señaló que, hay personas que tienen la capacidad de superar las cosas con más facilidad que otras, como es el caso de Las dos famosas que ahora son incluso familia, pues Galilea ya es la madrina de una hija de Inés. La, llamó interesada y sin educación las famosa ex-integrante de Ventaneando presume a su numerosa familia, sus fiestas y lujos. Al lado de su esposo en su cuenta de Instagram, y ambas suben fotos juntas destacando lo amigas que son. Ahora, no lo quiero sacar desde el origen, pero Inés Gómez Mont se le fue con todo a Gali en. Algún momento, ahora son muy amigas, y qué bueno. Fallece nena de tres años en accidente y nadie la reclama. Que Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y todos la mandan. A volar, quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, también es una mujer que. Le falta mucha educación, pero aparte si se atrave a decir Doña Pedro y que te pongas ahí a tejer. Chambritas, yo también te quiero recordar que eres Doña Table, hay que recordártelo ¿no? Bueno.